Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Aileen y hoy vamos a hacer un calentamiento básico que se debe hacer antes de cualquier entrenamiento deportivo. Entonces vamos a comenzar con la cabecita, haciendo de un lado para el otro. Vamos a contar 10 veces de nuestra cabeza. Vamos a cambiar y ahora vamos a hacerlo de adelante a atrás. Igual contamos 10 veces. Ahora nos hacemos en un semicírculo, primero para atrás y cambiamos hacia adelante. Todos los ejercicios que vamos a hacer los vamos a repetir 10 veces. Ahora vamos a mover nuestros brazos hacia atrás 10 veces. Ahora para adelante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a mover de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Eso. Ahora vamos a mover un pie y estirarnos un poco. Vamos a mover la cintura. Haciendo unos círculos grandes para estirarnos bien. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Ahora vamos a pasar al tronco. Vemos bien nuestro tronco. Listo. Ahora vamos a continuar con las rodillas, haciendo unos círculos hacia afuera. Con cuidado de no lastimarnos. Ahora vamos a hacerlos hacia adentro. Igual con cuidado de no forzar ningún movimiento. Listo. Listo. Ahora vamos a juntar las rodillas y hacerlos de abajo hacia atrás. Arriba y abajo. Abajo. Arriba. Igual 10 veces. Listo. Ahora vamos a seguir con el tobillo. Fíjense hacia un lado. Vamos a cambiar hacia el otro lado. Cambiamos el otro pie. Hacia un lado. Después hacia el otro lado. Listo chicos. Hace sido todo el calentamiento. Recuerden que antes de hacer alguna actividad física, tienen que calentar para no lastimarse o lesionarse. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en la sección de comentarios del video o en la página web. Y los trataremos de responder lo más rápido posible. Chao.